Hola, hola. En este día, jueves 27 de junio del año 2024. Saludo para todos ustedes para CNC Noticias. La iglesia tiene hoy la memoria de San Cirilo de Alejandría, quien gobernó la iglesia en Egipto. Es obispo y doctor de la iglesia y murió hacia el año 444. Para este día, la lectura del evangelio está tomada de San Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día dirán muchos, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca los he conocido, aléjense de mí los que obran iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús, este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, una reflexión corta simplemente para hoy. ¿En dónde tienes edificada tu vida, tu fe, en dónde está edificado tu camino y tu casa? ¿Sobre la roca, sobre la verdad, sobre el amor, sobre Dios, con la esperanza de la vida eterna o sobre la arena, que puede ser derrumbada fácilmente? Y esa arena es simplemente nuestro orgullo o las cosas materiales o el poder que a veces pretendemos tener. Un poder que es tan falso que sólo puede hacer daño humano, como mandar a asesinar a alguna persona o hacerle daño a alguien más débil. ¿Dónde estás tú construido? ¿Dónde tienes tu esperanza? Te invito a que lo pienses y a que le digas al Señor, como siempre, aquí estoy. Perdóname, Señor, ayúdame y por el honor de tu nombre, líbrame, Señor, de construir mi vida sobre la arena. Ayúdame a estar edificado siempre sobre la roca. Señor, los acompaño hoy siempre y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.